Dos hechos violentos dejaron como saldo una joven muerta y un hombre gravemente herido durante este fin de semana. Según las autoridades, el consumo de alcohol y la intolerancia fueron determinantes para detonar los hechos. El otro hecho registrado corresponde lamentablemente también a un homicidio con arma de fuego. Esto ocurre también el día 28 a eso de las 8 y 40 de la mañana, donde se reporta el caso como tal al comando de policía Barrio Alfonso López, también en el sector de La Pista, donde al interior de un inquilinato es ubicada una señora Carolina Marulanda Amanizá, quien es ultimada con arma de fuego. Esta persona en el interior de una residencia y sobre una cama se ha encontrado su cuerpo sin signos vitales, presenta dos impactos con arma de fuego. Los móviles y los agresores son materia de investigación. Respecto al atentado ocurrido en el barrio Fundadores la semana pasada y el hombre herido con arma blanca en el barrio San José, las autoridades esperan que se reduzca la intolerancia y la violencia y cesen las muertes violentas. Frente a esto también pedirles, por supuesto a la comunidad, el informe oportuno de estos hechos en no limitarnos únicamente en denunciar o en informar la novedad presentada, sino en advertir sobre la posible comisión de hechos. Por el momento las autoridades se encuentran a la espera de investigaciones para esclarecer todos estos hechos que han empañado la calma y la tranquilidad de Sevilla.